Acete bomba de romero para uñas. Crecimiento extremo y detener que se quiebren las uñas. Hoy le vamos a preparar un remedio excelente. Tenemos una espeta en uñas, en tratamiento de uñas, que le va a hablar un poquitín acerca del crecimiento y por qué las uñas se quiebran. Bueno, hoy vamos a preparar un remedio para que tus uñas crezcan sin parar. Este remedio le va a ayudar a que sus uñas no se quiebren y sean más fuertes. Otro beneficio de este remedio es que combate el hongos de las uñas, ya que los ingredientes son antifúngicos, ya que el hongos es el causante que sus uñas no crezcan y se rompan. Entonces, eso es lo que debemos entender. Muchos de ustedes me han pedido remedio para las uñas. Dos amigos, yo subo remedios naturales en mi canal, pero también subo alguna cosita de belleza. También sabemos que el hongo es el causante de que las uñas no crezcan y se rompan. Muchas personas dan remedio, pero la realidad es esa. El hongo es que destruye las uñas. Primero, quiero darle un afectuoso saludos a todos y sean bienvenidos a este, su canal. Les invito a suscribirse al canal. Compartan este video en sus redes sociales. También active todas las notificaciones para que reciba un nuevo video cada día. Vamos a ir enseguida con los ingredientes que vamos a usar. Obviamente, el romero es el principal ingrediente que vamos a usar. El romero también. El romero es antifúngico. También, aparte de romero, vamos a usar, como están mirando ahí, aceite de oliva extra virgen. También vamos a usar una tres gotas de aceite de coco orgánico. Y como miren ahí, ajo, vamos a usar un poquitito de ajo. Más adelante, cuando preparemos las recetas, le vamos a decir exactamente la cantidad que usted debe de usar de ajo. El ajo es un antibiótico de naturaleza. Todos sabemos, el ajo es el mejor antibiótico del mundo. También vamos a necesitar un fracito como este. Esto es, tenemos que dejar, como están mirando ahí, un poquito de base o de esmalte. Para que le ayude a pegar bien este remedio. Usted sabe, el esmalte o la base también contiene ingredientes que son supuestamente para proteger las uñas. Protegen un poquito, pero no lo suficiente para matar hongos. Lo vamos a usar por la razón, para que el remedio se le quede en sus uñas y no se le, si se moja la mano, no se le quite. Esa es la razón. Primeramente, vamos a poner tres gotas de aceite de coco. Ahí vamos. Ahí es suficiente. No necesitamos más. Y la vamos a introducir en el fracito. Ahí están. Ahora, el ajo. ¿Qué usted va a hacer? Usted sabe que la cabeza de ajo tiene algunos dientes que son pequeños. Lo que hicimos, cogemos un pequeño. Lo cortamos en cuatro porque hay que cortarlo. Y lo ponemos dentro del frasco del esmalte. Ahora, esto es lo que vamos a usar de romero. Tiene más o menos dos cuadros, como doce hojitas. La pueden contar. Recuerden, romero debe estar bien seco. No puede estar mojado. Se lava primero y se deja secar. Vamos a empujarlo con ayuda de esto. Y ahora vamos a poner el aceite de oliva. Ahora sí, vamos a poner el aceite de oliva. Ahora debemos rellenar el fraco completo hasta los hombros. Voy a usar este pequeño embudo para llenarlo. Ahí es excelente, suficiente. Como pueden mirar, esto es lo que usted va a obtener. Lo tapamos y tenemos que dejarlo macerar por tres días. Eso es lo que usted va a hacer. Aquí, después de tres días, recuérdese, debe de agitarlo bien. De taparlo todos los días y le da una agitadita así. Por eso debemos dejar un pequeñito espacio para poder hacer eso. ¿Cómo se lo va a poner? Lo va a aplicar en las noches. Cuando ya usted vaya a descansar, se lava la mano bien lavada. Desinféltela y verá que sus uñas le van a crecer y se le van a endurecer. Haga esto por un mes. Los hongos, si son hongos normales, que no son fuertes, se pueden quitar en una semana. Pero debemos erradicarlo completamente. Por eso le digo, úselo un mes. Recuérdese, macerado, déjalo fuera. Lo pone donde usted pone su pinté, pinté, lo que usted, con la cosa de maquillaje, la guarda ahí igualmente. Así que, si le pareció interesante este video y no te va a suscribirte al canal, suscríbase y compártelo a sus amigas. No se quede con el secreto solo. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.